Ahora estamos abocados a full con una ayuda para el jardín maternal, dentro de muy poquito les va a llegar, no quiero decir de qué se trata porque si no se rompe todo el encanto, pero estamos trabajando full y tenemos, la verdad que sorprendido, como te decía, muy sorprendido, tenemos gente que por propia iniciativa, no fue que la fuimos a buscar, tenemos mucha gente de GAN, mucha gente de Inés Indar, mucha gente de Arroyo Dulce, hasta de Verdier, nos estaría faltando gente en la Invencible, así que gente en la Invencible que quiera colaborar, que se sume. Y muchísima gente de Salto, lo cual es sumamente importante. Anoche tuvimos una reunión presencial, que fue la primera que tuvimos presencial, maravillosa, maravillosa, con un debate riquísimo, donde todo se hace a corazón abierto, nos ponemos de acuerdo y apuntamos un objetivo y en función de ese objetivo le metemos para adelante. Ya te digo ahí, de todas las clases sociales, de todos los partidos políticos, de todos los sectores que representan a la sociedad, no nos interesa hacerlo partidario, no nos interesa. Y lo otro que te quería decir, a ver, porque por ahí he escuchado el líder de Malbec es Hugo Malandra. No, yo no soy el líder de Malbec. Yo me defino como uno de los coordinadores de un grupo de gente de buena voluntad y de buen corazón, con ganas de hacer cosas para la sociedad, que obviamente necesitan una coordinación porque si no sería un despiole. Te estoy hablando de 280 y pico personas, no es tan sencillo, si no hay un eje conductor es muy complicado manejarlo. Es con absoluta transparencia, abierto a todo el mundo y también abierto al que se quiera retirar, que se retira cuando quiere, no se le pregunta por qué, ni mucho menos. Es simplemente ayuda social que suma a toda la ayuda que hay en Salto y no estamos compitiendo con nadie, absolutamente con nadie. Es gente que necesita un espacio y se sumó. La verdad que nos encanta porque, como decías bien, ¿no es cierto? Hay mucha gente que ayuda, pero si se sigue sumando y la gente, la verdad que de Salto y de las localidades, es muy solidaria y se nota en estos casos, ¿verdad? Muchísimo, pero muchísimo. Mirá, te voy a dar un ejemplo. Se sumó un grupo de 20 tejedoras que estaban trabajando por su cuenta y, bueno, a ver, si bien lo hacían y muy bien, pero se sumó a este proyecto y están haciendo unos trabajos maravillosos, maravillosos. Es más, están apareciendo gente que cose, que teje, el que no puede ayudar con dinero, ayuda con labores o con la máquina de coser, o con las manos, o con la camioneta o con lo que sea. No voy a dar nombres propios porque no quiero dar nombres propios. Y la otra condición que es sine qua non, sine qua non en este grupo, nosotros lo que hacemos no lo subimos a las redes. Está prohibido, prohibido subirlo a las redes. Nosotros lo hacemos de corazón, anónimamente. Nosotros creemos que la mejor publicidad la hace el que recibe la ayuda. Lo que estoy haciendo hoy es justamente blanquear, si se puede decir de una manera, la existencia de esta agrupación que está abierta y, obviamente, abierta a todo aquel e invitando a todo aquel que quiera sumarse a nuestra iniciativa, bienvenido sea porque, por supuesto, será bien recibido. Bueno, la verdad que los felicito. Los felicito realmente porque nunca están de más manos que ayudan. Así que, bueno, muchísimas gracias que tenga, la verdad, mucha gente que quiera colaborar. Y seguramente vamos a seguir en contacto porque, bueno, esto es más que importante para todos, para ustedes seguramente y para la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Para nosotros nos llena el corazón. Y sí, nos gustaría seguir en contacto porque también nos gustaría nutrirnos de ustedes porque probablemente haya necesidades de esas cosas que ustedes nos pueden ayudar y que nosotros no nos estamos dando cuenta. Sería soberbio absolutamente de nuestra parte creer que sabemos todas las necesidades. Otra cosita, nosotros, perdón, un segundito nada más. Colaboramos con lo que podemos. Eso también es importante. Con lo que podemos. Esto, yo soy siempre el mismo ejemplo porque anoche lo dije. O sea, no nos podemos hacer cargo de situaciones muy grandes porque no tenemos la estructura necesaria. Esto es como, perdón por el ejemplo, por ahí es un ejemplo bastante feo, pero esto es como si alguien viene a tu casa a pedirte ayuda por X causa y vos le vas a dar lo que podés. O sea, por ahí no te alcanza para todo lo que necesita esa persona. Bueno, nosotros por ahí no nos alcanza para todo lo que necesita una institución, pero por lo menos le damos lo que podemos. Intentamos ayudar con lo que podemos. De eso se trata. Si todos ponemos un poquito de ganas, yo creo que se va a hacer y más fácil. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Muy amable.